De cerca, esa luz conversa, sugiere y se retracta de tanta soledad. Unos versos elegidos se agregan nuevamente el talento de una cantautora al oriente de Cuba. Luces, el más reciente recurso audiovisual en la carrera de Andalia López, es una realidad que acompaña en estos días de aislamiento físico. Concertado desde una idea intimista, nuevamente el binomio de Pedro Gutiérrez y Alejandro Yoga apuesta y acierta al reunir varios conceptos que aluden todo el tiempo a las carencias y excesos de alguien que apetece simplemente levitar. Queríamos que fuera completamente diferente a su cena y que fuera algo minimal, o sea, que no utilizar un grupo de objetos lo menos posible en una locación que fuera, que sugiriera a lo mejor en algún momento algo de un teatro, pero que no tuviera ningún elemento en sí misma, que fuera más bien un espacio vacío. Filmada al interior de la sede de la UNIAC en Guantánamo, la obra aprovecha las bondades del espacio y proyecta renovadas estéticas de su protagonista. Es una canción muy sencilla que hace un tiempo ya la hice. Es una canción que está bastante madurada. Insiste, susurra, decreta. Luces llega con el cortento de la voz y permanecerá entonces con el lustre de su audiovisual. Cristian 9 Sistema Informativo de la Televisión Cubana